¿Cómo saber si el catalizador está tapado? El catalizador es un componente crucial del sistema de escape. Tiene la función de convertir los gases nocivos producidos durante la combustión del motor en gases menos perjudiciales, antes de que sean expulsados al medio ambiente. Pero, ¿qué pasa cuando falla el catalizador? ¿Qué síntomas de falla puede producir en el motor? Este video es para ti, porque te explico todas las fallas más comunes de un catalizador tapado. Así que quédate hasta el final del video, porque te estaré diciendo las causas más comunes por qué se tapa el catalizador. Y además te estaré diciendo cómo solucionar el problema. Así que si te está gustando este video, deja tu buen like, comenta y comparte. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, para que no te pierdas los próximos videos. Sin más preámbulo, empecemos. Pérdida de potencia del motor. La obstrucción en el catalizador causa una restricción en el flujo de gases de escape. Esto se debe a que el monolito del catalizador, que es la parte interna por donde pasan los gases, se llena de partículas sólidas o se derrite creando una barrera física. Las restricciones impiden que los gases de escape fluyan libremente, lo que afecta negativamente la evacuación de estos gases. Como resultado, el motor no puede respirar adecuadamente, lo que se traduce en una reducción de la potencia del motor y aceleración del vehículo. Aumento del consumo de combustible. Cuando el catalizador está tapado, el motor debe forzarse más para superar la resistencia creada en el sistema de escape. Este esfuerzo adicional requiere más combustible. El incremento en el consumo de combustible es notable. Este síntoma puede estar acompañado de una disminución general en la eficiencia del motor, ya que la relación aire-combustible se ve alterada por la dificultad de expulsar los gases. Incremento de los gases de escape. El propósito principal del catalizador es convertir gases nocivos, como el monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, y óxido de nitrógeno en dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua, que son menos perjudiciales. Un catalizador tapado pierde eficiencia en este proceso. Como resultado, las emisiones de escape aumentan en cantidad y toxicidad, lo que puede fallar en inspecciones vehiculares de emisiones y contribuir de manera significativa a la contaminación ambiental. Causas de un catalizador tapado. Combustión incompleta. La combustión incompleta en el motor puede generar un exceso de carbonía y residuos, los cuales pueden acumularse en el catalizador, provocando su obstrucción. Esto puede deberse a bujías defectuosas, inyectores de combustible sucios o problemas en el sistema de encendido. Uso de combustible de mala calidad. El uso de combustible con altos niveles de impureza puede contribuir a la acumulación de residuos en el catalizador, llevando a su eventual obstrucción. Soluciones para un catalizador tapado. Limpieza o reemplazo del catalizador. En algunos casos, el catalizador tapado puede limpiarse utilizando productos químicos diseñados para eliminar los depósitos. Sin embargo, a menudo es necesario reemplazar el catalizador por completo para resolver el problema. Uso de combustible de alta calidad. Utilizar combustible de alta calidad y evitar el uso prolongado de gasolina con aditivos o impurezas, puede prevenir la acumulación de residuos en el catalizador. Reparación de problemas subyacentes. Es crucial identificar y reparar cualquier problema subyacente en el motor que puede estar contribuyendo a la obstrucción del catalizador o el reemplazo de bujías e inyectores de combustible defectuosos. Mantenimiento preventivo. Para evitar la obstrucción del catalizador, es crucial realizar un mantenimiento preventivo regular del vehículo. Esto incluye cambio de aceite y de filtros. Mantener el aceite de motor y los filtros limpios para evitar que impurezas entren en la cámara de combustión. Verificar el sistema de encendido. Asegurar que el sistema de encendido esté en buenas condiciones para promover una combustión eficiente y completa. Un catalizador tapado es un problema serio que requiere atención inmediata para evitar efectos adversos en el rendimiento del vehículo, la eficiencia del combustible y las emisiones de un vehículo. Reconocer los síntomas tempranos y abordar tanto la obstrucción del catalizador como cualquier problema subyacente en el motor es esencial para mantener el vehículo funcionando de manera eficiente y ambientalmente responsable. Ignorar los síntomas de un catalizador tapado no solo puede resultar en el deterioro del rendimiento del vehículo y un aumento en el consumo de combustible, sino también en daños más graves y costosos en el sistema de escape y el motor. Espero que esta información te haya sido útil para detectar los síntomas de un catalizador tapado. Si fue así, deja tu like, comenta y no olvides compartir este contenido y suscríbete a este canal, todo sobre fallas comunes, para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Pero antes te invito a que mires algunos de los siguientes videos.